Hola Ana, no me iré, ni ahora, ni nunca ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba viva? Hola Hola, soy Hannah Hannah Baker Maldición Acomódense, porque voy a contarles la historia de mi vida Más específicamente, por qué terminó Y si están escuchando esta grabación Son una de las razones Hannah está diciendo la verdad No creas todo lo que escuchas Lo que sea que Hannah creyó haber visto, mintió al respecto en esas cintas Porque era una maldita reina del drama que se mató para llamar la atención Hannah tenía secretos, señora Baker Los secretos de Hannah la mataron Quizás nunca sabré por qué hiciste lo que hiciste Pero puedo hacerte entender cómo me sentí Aún no sabes toda la historia ¿Qué más necesito saber? ¿Eres como los demás? Pues yo no Todos son tan simpáticos Hasta que te llevan a suicidarte Tarde o temprano La verdad se sabrá This is a wild game